Hola a todos, estoy en un nuevo video, me trajeron este llavín o chapa, es una cerradura de lo que es la compuerta de una camioneta Hyundai Tucson año 2004 Voy a hacerle la llave, el machote que ocupo en este llavín es una HY12 Vamos a tener que desarmar primero para poderle trabajar la llave Con un destornillador plano vamos a quitar lo que es el seguro de lunita que lleva la paleta Y hacemos fuerza hacia atrás para poder retirar el seguro Hemos quitado el seguro y luego retiramos la paleta Mi recomendación es fijarnos en la posición de la paleta, hacia donde va Y la posición del seguro tiene mucho que ver, este va hacia enfrente para arriba Y si lo ponemos al contrario pues no nos va a coincidir a la hora de armar con la varilla Luego vamos a retirar lo que es el resorte Vamos a hacerle presión a la palanca o a la punta del resorte que está más arriba Voy a ayudarme con este probador de luz para alzar la parte que tiene dobleza hacia adentro Ahí le he alzado Vamos a alzar el otro doblez Y de esta forma hemos sacado la tapa Ahí se me cayó Hemos sacado la tapa Y ahora vamos a empujar el cilindro De preferencia se le puede meter el machote para evitar que las lainas se nos vayan a caer Ahí hemos sacado el llave Y pues vemos que está sucio lo vamos a limpiar y luego vamos a hacer la llave Este llave es de 8 lainas Y la combinación es completa Las 8 lainas que acá en la puerta las tenemos también están en el llavín de arranque Así que una vez se le hace la llave a este llavín De una vez funciona en el llavín de arranque Vamos a sacarle la llave Y vamos a sacarle las piezas que tapan el llavín Lleva una tapa, un resorte y lleva la platina que sella la entrada de la llave Ahí hemos puesto las 3 piezas para evitar que se nos caigan Ahora vamos a comenzar a cortar la llave Voy a comenzar por la laina primera Que está en el puro cuello de la llave Vamos a prensarlo para poder hacerla Vamos a hacerle la llave a este llavín Vamos a comenzar con la primera laina Hemos hecho el primer corte en ambos lados Estamos haciendo el segundo corte del otro lado Vamos a hacerle la llave a este llave Le damos vuelta al machote y vamos a seguir con el segundo corte del otro extremo с Aquí es el mismo corte del otro Vamos a hacerle la llave a este llave Francesco en la luz Heatanne 분들은 entre neutral y el mismo corte del otro Posible con jointes deción Chuan, en Christie elr Si si nosaboutamos La llave a este llave a este llave Sale El segundo corteеля El segundo corte del otro Liarga Vuelita Los primeras Venlas üz vamos a dar vuelta y vamos a hacer el tercer corte le damos vuelta al machote y hacemos el tercer corte del otro lado hemos terminado el tercer corte vamos a hacer el cuarto corte vamos a hacer el cuarto corte cuando hay un corte muy profundo así como este que estoy haciendo es de tener cuidado de no limar muy para los lados hay que llevarlo sumamente recto porque podemos botar el relieve que le corresponde a la otra línea más cuando la otra línea es sumamente corta porque por ejemplo esta línea que le sigue es demasiado corta así que la llave va a quedar con un relieve bastante prolongado vamos a seguir con el cuarto corte del otro lado vamos a dar vuelta al machote y le vamos a hacer el cuarto corte a la llave por el otro extremo la llave va a dar vuelta al miniature de lasongas que el cuarto cortejerska lo que hace está listo 감사합니다 déjen la llave a el cuarto cortejerona al mismo tiempo la gente dice que es muy coordinada con el otro cortejeron que es mucho de estar ahí ¡Suscríbete! Ahí hemos hecho el cuarto corte en ambos extremos, a este le faltaba un poquito Ahora sí, hoy vamos con el quinto corte, la quinta linea es bastante pequeña ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado con la quinta linea, vamos a darle vuelta al machote y le hacemos el quinto corte por el otro extremo Ahí tenemos el quinto corte, vamos con la sexta linea ¡Suscríbete al canal! Vamos a cortar sexta linea por el otro extremo ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora a pulir nada más los cortes porque la llave ya está terminada Los últimos dos cortes están a ras del machote, entonces no ocupamos limarlos Así que vamos a llegar hasta la sexta y vamos a pulir el resto de cortes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pulido que se le hace a la llave es para que quede favorable el machote para la hora de duplicar Así la llave nos va a quedar exacta para sacar duplicados y no nos van a fallar los duplicados Así que hay que abrir los cortes 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 Que le quede suficiente espacio a la linea para que asiente Si le limamos demasiado, entonces la llave puede quedar un poco desfavorable Ya que con este tipo de relieve que lleva, la llave le sirve para agarrarse Por ejemplo, cuando está trabajándose en el llavín, la llave no puede salir Si no se ha devuelto de la inición a la posición de apagado Bueno, ahí hemos terminado la llave Vamos a armar ya el llavín Vamos a ensayar el llavín en la cerradura Damos llave y si gira para ambos lados Metemos la llave al otro lado y si gira por ambos lados Ahora lo que vamos a hacer es armar el llavín Vamos a ponerle la pieza Primero el resorte Después va la pieza que tapa la entrada de la llave Y ahora vamos a ponerle la pieza que cubre Para eso hay que devolver las uñitas un poco más cerradas Porque a la hora de salir quedan un poco abiertas Así que se le da pero un poquito Un poquito más de fuerza para que cierre Y ahora lo empujamos y ya queda Pero es probable que al usarla así se nos vaya a desarmar otra vez Así que hay que mejor meterle la tapa que sostiene Es esta tapa La vamos a hallar con el canal Ya se lleva una guía Así que lo metemos con la guía Es un cuadradito En posición donde le corresponde Esto se fue un poco de lado Hay que llevarlo en la misma posición Porque si bajamos primero total un lado Después pasa eso Que no va a seguir bajando el otro extremo Ahora si Lo hemos metido Y ahora lo que vamos a hacer es a presionar Esos seguritos Para que el llavín no vaya a desarmar Entonces se pone así Y le vamos a dar unos golpecitos Puede ser con un clavito Para volver a hundir la tapa Ahí ha bajado bien El otro ya lo habíamos bajado también lo suficiente Bueno ahora si Ya está armado el llavín Pero vamos a ponerle El resorte Y ahora le ponemos la paleta Hoy solo falta el segurito Y ahí le hemos puesto El seguro Y ahí probamos Y si funciona Probamos del otro lado la llave Y también funciona Bueno amigos Entonces hemos terminado de hacer esta llave Así que Gracias por ver mis videos Y nos vemos en el próximo video ¡Valeu! ¡Valeu!